Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En día inverno naciste, hicieron todos los de diez Un día viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Eso, nos acompaña con la esponja, ahí está para mi querido Elías Bienvenido Elías, esta bonita fiesta para ti, eso sí Hola, hola, hola Señoras y señores, damas y caballeros, nos ponemos de pie por favor Buenas tardes a ustedes, con esa fama fuerte vamos a recibir a Elías Rodríguez Que viene acompañado de toda su bonita familia y le damos ese bravo, bravísimo, con esas palmas fuertes por favor Bienvenido Elías, ahí está tu fiesta, el cariño de tu pueblo, de tus amigos, que te hizo feliz cumpleaños Elías Recibiendo la ovación con ese aplauso fuerte por favor Trujillo Trujillo, la libertad se pone de pie para decirle al futuro gobernador de la libertad ¡Feliz cumpleaños Elías! ¡Feliz cumpleaños Elías! ¡Feliz cumpleaños Elías! En la familia de la siguiente esposa, sus hijas, de su linda familia, concentrada en este hermoso local, señor señor y le damos el aplauso fuerte por favor Bravo, bravísimo ¿Dónde está la gente? Trabajo Más Trabajo Señoras y Señores Ahí vamos en las palmas Trabajo Más Trabajo Porque el día es... Trabajo Más Trabajo Y aquí está, señoras y señores Recibiendo el cariño De parte de cada noces En esta tarde Maravillosa Recibe el saludo De la gente De más trabajo Ya está querido No, porque ya le iba a dar vuelta Y él se ha acercado a darle el abrazo Y usted lo ha dejado Sin darle el abrazo Usted se ha dado vuelta y él así Y se ha quedado así Que no cesen esas palmas señores Que no cesen, que no cesen Porque estamos de fiesta Que se sienta la alegría Toda la libertad En esta tarde aplaude a Elías Para expresarte nuestro amor Para besarte lo mejor Y abrazar con calor Recibe el saludo Y en esta broma musical Que lleva todo el corazón Quiero cantar Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengan dicha Como la vida Elías Eso sí Elías Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Que ya lo comparten Elías Elías ¿Quieres saludarte? Felicidades Ya, listo Gracias Listo, listo Ya alianza Por si el túnel No hay lugar Con los costos Como te lo Agarró su libreta Ah, acá está, acá está Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengan dicha Toda la vida Felicidades Vengan las palmas Y recibe el saludo A mis consejeros Chicas de María Chirupita Qué lindos Señoras y señores Yo quiero saludar La presencia De cada uno de ustedes De todos los amigos Amigas Y de todas las personalidades Que hoy asisten A este aconsequimiento Muy importante Que es celebrar Los 48 años De vida Del futuro Gobernador De la libertad Como es Elías Rodríguez Zabaleta Caramba Vengan el aplauso Para Elías ¿Dónde están La gente de trabajo Más trabajo? Yo quiero ver Dónde están La gente de trabajo Más trabajo Nos ponemos de pie Para decirle Elías Feliz cumpleaños Porque Elías Es Trabajo Más Trabajo Que avivan Esas palmas Señoras y señores Que la libertad Hoy se pone de pie Con mucho cariño La cosa La sierra Aquí está Elías Y le decimos La silla Elías Le cantamos Le cantamos Le cantamos Con esas palmas Arribas Señoras y señores Todos le decimos Elías Feliz cumpleaños Esto dice ¿Cómo dice? Años felices Te deseamos A ti Que los juntas Feliz Que los vuelvas A cumplir Que los sigas Cumpliendo Hasta el año O presunir O presunir ¡Únila! Esas palmas Esas palmas Señoras y señores La gente Rabaja más Trabajo Feliz cumpleaños Un alimento Un alimento Sonre 2 años Feliz Te deseamos A ti Conferen Años Felices Te deseamos a ti Que los tengas felices Que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 13.000 Oiga esas palmas fuertes, señoras y señores Para nuestro gran amigo Para el futuro gobernador de la libertad ¿Cómo se llama el futuro gobernador de la libertad? Elía es No se escucha, Elía es Y todos los presentes somos Trabajo más trabajo Trabajo más trabajo Aplauden a nuestro líder Aplauden al futuro gobernador de la libertad Elía Rodríguez que ya se encuentra Junto a la futura vicegobernadora También de la libertad Como es Lourdes Plasencia A quien le damos la bienvenida A Carada Buena Lourdes Que hoy viene a saludar a Elías con mucho cariño Oiga Conocece esas palmas, por favor A ver, yo le quiero poner el sombrerito A ver un momento Si es que usa nuestro pedido